Vente Choro, déjate cuento Déjate cuento La historia de dos franquicias La historia de cómo crear O arruinar una oportunidad Siéntense Pequeñas leyendas, vengan Déjenme presento, mi nombre es Daniel Chávez y soy el campeón De peso completo del mundo De la animación, en pocas palabras Todos los demás canales que tienes En tu botón de suscripción que tengan que ver Con animación, cine, Netflix Me la pelan, porque soy el mejor Si te gusta todo el contenido Relacionado al mundo de la animación Las series, el cine o el anime Yo soy el mejor canal Suscríbete y yo te voy A entretener, oh si Ya que estamos con presentaciones, también tengo Discord, página de Facebook, Instagram Y canal de Twitch, y por qué no En Discord ahorita estamos en la Liga Arcaigos ¿Quieres jugar Pokémon Y enfrentarte al campeón? Únete, sé que te va a encantar Pero basta de eso Reúnanse pequeños Es hora Hostia, chío Es hora de que te cuente esta historia Hay dos franquicias Una llamada Sonic Y otra llamada Resident Evil Verás, había una vez Una empresa Que no sabía Qué hacer Con su propia mascota Oh no, amigo mío Esta empresa en algún momento En el pasado En los 90 Millennial Era un monstruo Enfrentaba cara a cara A otra mascota popular De Nintendo Era un ícono Y tenía su propia consola Esta mascota Ahora se llamaba Sonic El erizo Y sí Tenía un fandom Sonic comenzó a crear un fandom Mucho antes de los 90's más Desde antes Sonic existía con el Dreamcast A muchos les encantaba el personaje Era muy fácil de querer Sinceramente Tiene un diseño tierno Pero a la vez se veía cool Era muy diferente de Mario Que se veía muy familiar Y que parecía que te pedía permiso Para todo No Sonic tenía onda Era radical O sea ¿Cómo le dicen las chavos De hoy en día? Era pana Era pana el pene Así te lo pongo Qué chingados ¿Por qué hablan así? Bueno El punto es El güey tenía lo suyo Pero llegaron tiempos Difíciles para esta empresa Sega Oh Tiempos muy oscuros Se acercaron Tiempos donde ya no tuvo más Su propia consola Tiempos donde él Tuvo que ser parte De las otras consolas Para sobrevivir Y también te lo digo Hubo buenos momentos Tuvo sus juegos buenos Sonic Adventures Sonic Adventure 2 Si A la crítica no le gustaban Para nosotros que los jugábamos Los adorábamos Si Tenían sus fallas Pero hey Qué juego no tiene sus fallas Cuando estás en una guerra de consolas Donde la creatividad No está sesgada Por cuánto dinero puedes tener O cuántos DLCs puedes comprar Sino por el mismo productor Y aparte Los gráficos permitían Que hubiera más variedad creativa Pero este no es el punto Sonic Sonic siempre estuvo con sus fans Sonic siempre escuchó a sus fans Y Sonic a veces Trolleaba a sus fans De formas exquisitas Cómo olvidar la vez Que nos dio un juego Donde él se transformaba En hombre lobo O mejor dicho En erizo lobo Sí Era un concepto extraño Pero funcionaba Cómo olvidar la vez Que le partió su madre Al genio de la lámpara Con Aladín Y los siete anillos No recuerdo ese juego Sinceramente Creo que lo bloqueó mi mente O cómo olvidar El memorable Sonic 2006 Donde No se habla de eso No se habla de Sonic 2006 No se habla de eso Más La empresa escuchaba a sus fans La empresa adoraba a sus fans No siempre les daba lo mejor Pero intentaba mantenerlos unidos Y créeme Teniendo unos fans Como los tiene Sonic Es muy Muy difícil Mantener Calmada Y bajo control A una Comunidad tan intensa ¿Sabes lo que han hecho? ¿Sabes las cosas que luego he visto? Mis ojos a veces quisieran salir De sus propios ojos Pero Hey Si sirve Mantén a tus fans felices Y pasó El momento de oro El momento que cambió La industria del cine Porque me atrevo a decirlo Cambió la pinche industria Sonic Quiso tener una película Los fans estaban algo expectantes Porque Antes Las películas de videojuegos No eran populares No Eran un fracaso Eran monstruos Bodrios Que ni siquiera podrías considerar Considerar parte del canon Que solo usaban el canon Como una repintadita De un De un auto Y oxidado Y feo No Y pasó Vimos el trailer Vimos a Sonic feo Ahorita lo adoran Si Pero por Chip y Dale Porque se reconoció Que era un buen personaje cómico Pero antes Sonic feo No Traumatizó a niños Los fans Los fans mismos Dijeron No seas mamón O sea Que pedo Wey ¿Por qué? Sonic es amigable Sonic es Es hermoso Adorable Pero Sega escuchó Sega escuchó Sega no siempre fue el más sabio No siempre fue el más listo Pero siempre fue el más complaciente con sus fans Así que lo cambió Iba a costar Cambiar el diseño Posiblemente iba a costar un poco más Pero lo hizo Y así sucedió señores Cuando apareció Sonic Y el nuevo trailer La gente lo adoró Y cuando pasó la taquilla Bueno Quizá para muchos no les gustó Pero Era una película respetable Muy respetable De videojuegos No se apegaba tanto A lo que estamos acostumbrados Dentro de un Sonic Pero sí para lo que estamos acostumbrados A una película Con un personaje Popular Que es una mascota Sin embargo Esto permitió a Sega Llegar y hacer lo correcto Más dinero Porque así funcionan las empresas E hizo dinero Como no tienes idea Con la secuela ¿Por qué? Porque escuchó a los fans Esto creó Una oportunidad más Una oportunidad De poder no solo hacer más dinero Sino de enseñarle A una nueva generación De niños pequeños Que Sonic es lo máximo Sí Esta es la primera historia Te das cuenta Lo que puede causar Escuchar a tus fans Te das cuenta Si escuchas a tus fans Tendrás más dinero Es una lógica Ellos consumen tu producto Ellos consumen Lo que estás tú Por darles Maldita sea Si un panadero Escucha que a toda la colonia Le guste el pan Con relleno de queso Que está haciendo Por lógica Va a hacer más Pan con relleno de queso No va a decir Wow Creo que debería quitar ese pan Y volverlo Una concha morena No Obviamente no Y es ahí donde viene La otra historia Te contaré la historia De desgracia De caída De Disgracia De lo que fue alguna vez Una marca de Capcom Una marca que Fue uno de los máximos exponentes Del terror Cuando salió Resident Evil Cuando salió Resident Evil La gente tenía miedo Y tú pensarás Hoy en día Ay como unos polígonos Les puede dar miedo Daba miedo culero O sea No seas mamón O sea Tenemos más creatividad Que ustedes Niños pequeños Que se lo quieren Ay quiero las mejores gráficas Y quiero ver más grande Y quiero ver más grande El culo de Chun-Li No Nosotros 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 Veíamos a Lara Croft Y decíamos Wow Que increíbles triangulotes Nosotros Veíamos un zombie Todo cuadrado Y todo hexagonal Y decíamos Cielos Que terror Sálvame Sálvame Satanás Ayúdame Dios O sea Pero bueno Esto no es el detalle Resident Evil Fue un éxito Uno Porque casi nadie Se atrevía al terror En esas épocas Y dos Porque eran zombies Salió la secuela Salió la tricuela La gente lo aclamaba La gente lo quería Y cuando salió La cuarta parte A muchos les encantó Y Estuvieron Conformes Felices Con el nuevo cambio En la dinámica Luego llegó La quinta Y dijeron Wow Vamos a matar A gente Vamos a matar A africanos Siendo un hombre blanco Ok Esto está extraño Pero ok Son zombies Supongo Luego llegó La sexta Y nos perdiste Y luego llegó Revelaciones Y dijiste Bueno Que es Volver al terror Pero Langostas Zombies Ok Ok Y luego llegó Llegó Luego llegaron los remakes Y parecía por un momento Porque Capcom escuchó Wey Danos un remake Del Resident Evil 2 Porque déjame Te doy un poco de contexto Capcom estaba haciendo Con Resident Evil Lo que Alien Hace con su franquicia Y lo que Terminator Hace con su franquicia Volver a algo Que se supone Que era de terror En algo de acción No A nadie le importaba La acción Queríamos asustarnos Con zombies Aunque bueno Tengo que admitir Que eso de Lady De Mistra Q Es un susto Que dan gusto Supongo Pero el punto Era asustarse Zombies Miedo Supervivencia Y Capcom Y Capcom no escuchaba Mucho A sus fans Capcom solo Tenía en mente Algo El primero Me funcionó Voy a hacer tantos Remakes Como pueda Y un día Se le ocurrió Quizá debería ser Un remake De mi secuela Lo hizo Y nótese Hizo un buen remake No tenía Tantas cosas A explorar Pero La secuela De ese Resident Evil Quedaba hermosa Con esos gráficos Pero aquí es donde Entra la ambición De una empresa Y es aquí Donde entran Los errores De no escuchar A tu gente Sacaron la tercera parte Diciendo Creo que ya Teníamos bien La fórmula Gráficos muy bonitos Y una historia Muy corta Porque la gente Se aburre La gente Empezó a quejarse Pero Aún tenía fe Y aún tiene fe El fandom De Resident Evil Porque el fandom De Resident Evil Es Como un chiste Que ya no puedo decir Hoy en día Pero bueno Me entiendes Y es aquí Donde entra Netflix En algún momento De los 2000 También entró También entró Y es algo Que no quería hablar Pero es necesario Para que entiendas Todo el contexto En algún punto Capcom Decide hacer películas De su franquicia De Resident Evil Pero hay algo Que es extraño Porque En algún punto Capcom Capcom se perdió Le encantó ver Todas las cosas Que estaban De moda En esas épocas La franquicia De Matrix Seguía siendo Muy popular La franquicia De Misión Imposible También Todas estas Películas De acción De verano Hicieron que Capcom Se tomara Muchas libertades Creativas A la hora De crear La película De Resident Evil Muchos esperábamos Una aventura Dentro de una mansión Viendo experimentos Que se salieron De control Y un virus Que terminó Destruyendo A todos Los empleados Y trabajadores Del lugar Plantas Que te comen Avispas Que te envenenan Sepientes Que te tragan Entero Y tuvimos Bueno pues Al parecer Sheena La princesa Guerrera Y bueno No puedo negar Que tuvimos Zombies Y tuvimos Una sección Más basada En la secuela A Resident Evil 2 Pero Lo aceptamos Lo aceptamos Porque era Acción Y te recuerdo Estaba muy de moda Eso Pero había Un ligero toque Donde decíamos Aquí falta algo Falta el género Del horror Y cuando llegó La secuela De esta película Lo tuvimos Hasta que llegó El final De la película Donde nos dimos cuenta Que uno De nuestros Villanos Nuestros monstruos Favoritos El Nemesis Se había convertido En un saco De boxeo Y en algo Que no era La gente Empezó a temer El fandom Empezó a temer Te lo juro Que temimos Pero pensamos Hey Terminó La pesadilla Estábamos Muy equivocados Demasiado Equivocados Porque Sacaron Más secuelas Cada una Con ciertas Ciertas Referencias De todo un lore Que empezaba A tener menos sentido Pero al menos Se respetaba Un poco Esto El fandom Sinceramente Dejó de ver Estas películas Y Capcom Dijo Si quieren Terror Y zombies Podría darles Películas Animadas En 3D Con Los personajes Sus personajes Favoritos Y con eso Estamos Talas El fandom Aceptó Y luego Ojos Felices Buscábamos Una serie De Earth A Table Una serie Apegada Quisiera Mucho Pedir Quisiera Mucho Exigir Quisiera Demasiado Problemas Hacer Una Mansión O no Se Hacer Un set Es más Es más Rogábamos Porque Aunque Fueran Cuartos Azules Que luego Se pusieran Con CGI Pero Capcom No escuchó Netflix Menos Netflix Es el típico Niño Que piensa Que toda la gente Opina lo mismo Que Twitter Y es aquí Donde llega La lección Del panadero Amigo mío El panadero Vio Que la gente De la colonia Le gustaba El pan El pan De queso Sin embargo El panadero No decidió Darles Pan De queso Decidió Darles Tortas De jamón Tortas De un jamón Muy barato Con muchas cosas Que la dulcería De enfrente Tenía La gente Lo odia El fandom Lo odia Y sinceramente No sé Por qué Existe Esta serie La intenté Ver Te lo juro Leyenda Intenté Ver Resident Evil La serie Pero se aleja Demasiado De muchas cosas Es más Yo nunca quise Que Blade El cazavampiro Estuviera en Resident ¿Qué? Es Wesker ¿Cómo que es Wesker? ¿Cómo que nunca jugó a los videojuegos el actor? ¿Cómo que solo se está basando en las películas? Y así termina La segunda historia Amigo mío Netflix Decidió destruir Una oportunidad De oro Que tenía Porque francamente Resident Evil Es una de las mejores franquicias Que ha existido Dentro del mundo De los zombies No solo porque Es de los videojuegos Sino porque Impulsó A todo Un mercado A todo Un género El junto Con Silent Hill Y junto con Alone in the Dark Crearon esto Sega por su parte Quiere una oportunidad Sonic Sigue siendo un personaje Del cual si hago videos La gente viene La gente busca peluches de Sonic Entienden las referencias Y no solo eso La secuela permitió Que supieran más del mundo De su poder Netflix por otra parte No Se disparó al pie La gente solo habla De hacer memes A ese Wesker Y no porque Sea racista la gente Sino porque La gente esperaba Una adaptación más Enfocada A lo que ellos Vieron de pequeños A la nostalgia No a la película A los juegos Y quiero que entienda Esto Toda la empresa Del cine Cuando la gente Habla de Resident Evil No se refiere A las películas A nadie le importan Se refiere Ay a mi si No me importan No importas Se refiere a los videojuegos ¿Te imaginas la oportunidad Increíble que pudiera Haber creado Netflix? Podrías haber hecho Una serie de terror Y si quizá Ay es que tenemos Que tener inclusión Porque soy Netflix Y le hago mucho caso A Twitter A pesar de que Nunca me ha funcionado Ese plan Pues no lo hagas Simplemente La inclusión Y la representación No tienen que ser forzadas Pero entonces ¿Cómo se sentirán Parte de la franquicia? Porque los personajes Mismos Van a hacer Que entiendan Sus motivos No su color Ni siquiera Que les gusta Su género Ni nada No Su narrativa Pero bueno Soy un idiota Que solo sabe Dos historias Espero te hayan gustado Leyenda Pero dime tú ¿Te hubieras imaginado Un mundo Donde en Resident Evil No bailan Estupideces Donde no hay Cazavampiros Y donde Ey Tenemos la historia De un equipo Preparado Llamado Los Stars Entrando en una mansión Que no sabían Eran las puertas Del infierno Podrías haber seguido La franquicia Muy bien Pero no ¿A quién le importa eso? Pongamos un leaker Eso va a atraer gente Sí Idiotas Pero bueno Tú no hagas estos errores Leyenda Recuerda que tú eres Legendario Hasta la próxima Bye bye